Norte o Sur, no importa. Corea del Centro mira la actualidad, la economía y la política. La conversación que quieres escuchar. Con Iván Weisman y Rodrigo Castillo, junto a Fran Castillo, en el Mostrador Vodcast. Muy buenos días, 9 de la mañana con 2. Arrancamos rápidamente el Corea del Centro, este viernes 12 de julio. Ya tengo en pantalla a Iván Weisman y Rodrigo Castillo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, hola. ¿Cómo estás y tú? Imposible mejor. Imposible mejor. Está quedándose frío, estoy acá. Así te veo. Estoy acá, estoy celebrando mi cumpleaños, mi aniversario. Me he tomado caipiriñas todos los días, a la playa. Qué envidia. ¿En qué parte estás? Acá estamos muertos de frío. Mira, yo estoy ya en la oficina, pero como acabo de prender la calefacción, estoy todavía con abrigo, güey. Ay, Dios. Un abrigo culo, ¿eh? Ese no lo compró en mesa, ese es cool. Es muy cool nuestro Rodrigo Castillo. Lo compré en Buenos Aires, güey. Muy bien, muy bien. Está lindo, está lindo. ¿En qué parte de Brasil estás? Mira, Fran, estoy en un lugar que yo creo que tú viniste el año pasado, no sé. Mira, mi señora me sorprendió, aniversario, matrimonio y cumpleaños, y me raptó, yo feliz, nos vinimos a Abusio. Yo nunca, yo Brasil conozco, como lo hablamos hace un par de semanas, he ido a Sao Paulo por trabajo dos veces en mi vida. Y a pesar de que me gusta la onda brasileña, la música, nunca fue como Toppen, siempre que no encontraba la vuelta. Y a mi mujer le encanta, me dijo, tú te vas a llevar. Así que nos vinimos a Abusios. Qué rico. 25 grados. Ah, piola igual. 25 grados tranquilos, sí. Lo que sí me sorprendió es que oscurece como a las 5 de la tarde. Sí. A las 30 de noche. Muy temprano, muy, muy temprano. Oye, pero qué rico, me encanta Brasil. Y mire, lo más simpático, bueno, que se come bien, me he podido relajar, he trabajado muy poco. Muy barato, comparamos Chile con Santiago de Buenos Aires, que son dos lugares que con los cuartos. Puta barato, muy barato. Es que Buenos Aires está caro, estuvo barato, pero está muy caro. Y Chile, Santiago está caro mucho tiempo, al punto que llega a ser absurdo. O sea, yo que he tenido la fortuna de viajar harto en la vida y siempre estoy viajando harto. Puedo comparar, la verdad es que los precios de Santiago hacen que uno antes iba a comer a Nueva York o a Londres. Y uno quedaba apaleado pensando que era una cosa horrorosa. Hoy día, si bien son ciudades súper caras, no es tanto más caro que Santiago y dependiendo del lugar puede ser más barato. Ahora hay que pensarla dos veces antes de salir a comer. Totalmente, mira, yo creo que a mí mi índice de inflación de Santiago es la fuente alemana o la antigua fuente, como le dicen, que está al lado de mi casa, por estar, de mi papá. Y voy de ahí de chico. Y, puta, claro, ahora se va a salir de ahí por menos sándwiches, son gigantes. Pero un shop local y un lomito completo, un churrasco italiano, ya está ahí con la propiedad, está ahí por quince lucas. Sí. Pero claro, pero si hoy día, hoy día en cualquier restaurante, en cualquier restaurante, no estoy hablando de ningún restaurante muy elegante, un plato normal te cuesta quince lucas hasta arriba, en cualquier parte. Oye, no sé si está difícil la cosa. La otra vez fui con mi papá y estuve a revelar el viejo Iván y el nuevo Iván. El nuevo Iván hace años que se cuida, no mucho que se cuida, ese hermoso cuerpo que tengo que ustedes ya conocen. Pero el viejo Iván que pensaba quince kilos menos y que tenía otro metabolismo, una bestia. Y, bueno, fui con mi papá, lo invité, y se sentó y pidió y me dijo, así es que estoy comiendo chancho. Y me dijo, no me lo voy a comer. Así que me comí doy. Después me sentí culpable. No lo vieron con pena, la fuente alemana. Mierda. Pero eso era lo... Pero yo recuerdo, yo estuve en la escuela de derecha de la Chile, así que tenía la fuente alemana en la esquina. Y uf, olvídate. Uy, los niveles nutricionales muy altos. ¿Tanto ayudo? A la fuente alemana, sí. ¿Tanto ayudo a la fuente alemana, no? Sí, sí, cómo no. Sí, de vez en cuando... Ya me conozco. Rico. Además que ahora que hace tanto frío, da más hambre. Es que hay una señora ahí, hay una señora ahí, que te lo juro por Dios, nunca le he preguntado a la edad, pero nos atiende desde antes. No, mentira. Yo estaba, ya me he ido fuera, pero mira, desde que yo tengo memoria adulta, que la señora tenía a mi papá y a mí, y se ven con mi sobrino. ¿Y todavía está? Y ya los hijos salieron de la universidad, y se bancó el estallido, se quedó ahí, y no, oye, la rienda. Bueno, si fue poco al lado de la fuente alemana, me es gordo de pensarlo. Oye, ya, pero qué rico que estáis allá en Brasil. Me pasaba eso con el Bar Nacional Antiguo, al que iba de niño con mi padre, y después, ya de adulto, mi papá murió, pero ya de adulto, estoy hablando 20 años después. Y seguía atendiéndonos el mismo mozo, y se acordaba los nombres, y no es que fuéramos todos, pero son bien impresionantes esos lugares antiguos, clásicos, que por desgracia las ciudades están perdiendo espacio, etc. Y el caso, bueno, de esa zona, ¿para qué es esto? ¿Para qué vamos a entrar en...? Ah, pero son lindos, son lindos esos lugares. Yo vio ahí, digo que todo el cena a las tardes está lleno de turistas, de nuevo, la fuente alemana, siempre le pregunto a... Se, como que volvió, ¿eh? No, igual a la noche es más inseguro, por lo menos yo me siento más inseguro, pero la verdad que es un año o un año y medio que, por lo menos, esa zona está más tranquila. Oye, mi última anécdota, Fran, estas son cosas de viejo. Pero, este es tu, este es el problema, Fran, de liderar un programa con viejos, aunque te doblan la edad. Va, yo por lo menos. Yo que venía con mi abuelo, tengo una anécdota, mi abuelo materno, que era inmigrante italiano y quiqueño, iba, me llevaba, cuando yo era chico, al Bar Nacional, no me acuerdo, tiene que haber ido uno solo en esa época, no creo que había franquicias. No hubo uno que estaba como en Ahumada, en uno de esos paseos... Bueno, pero yo venía del colegio, y acá voy a revelar esto para mayores de 18. Yo tenía, tenía 15 años, y mi abuelo era muy católico, era italiana, era jesuita, amigo con el señor Fred, no para mío. Mi abuelo era ir a misa a los domingos. Y yo tenía una opinión de mi abuelo, más o menos así, que venía de los dos apóstoles. Yo tenía 15, 16 años, y mi abuelo estaba ahí en el Bar Nacional con él, te las daban las empanadas, te lo ves que tú pedías una empanada, te traías una empanada de queso. Y es más, tú es que hay así, no más, ¿qué es esto? Y mi abuelo me dice, oye, me dice, es que yo vine, mi abuelo tenía manetas, me voy a ir a la serena con tu abuela, ¿por qué no me prestáis ese bolso? Yo venía del colegio, ella tenía entrenamiento de rugby. Y yo le digo, sí, sí, y me dijo, a ver, déjame un cuento grande. Y me acuerdo que abro el bolso, que tenía toda la ropa mojada, la toalla mojada, el libro, todas las cosas, y ahí una revista Playboy. Y a mí se me paró el corazón, se me paró el corazón. Y mi abuelo me mira así, y la saque. Yo una vergüenza me quería meter debajo del restaurante, este era otro chile. Y además que mi abuelo, como te digo, y me dice, y me dice, ¿y esto? Y yo cagado, susto, porque le digo, mi abuelo, vas a irte al colegio inglés, nos hacen hacer trabajo, tengo que resumir una entrevista, qué sé yo. Y yo, sí, también me ha hecho apoyar a mi abuelo, a irte a la iglesia. Y me acuerdo, me dice, tonto, hueón, me tenés que ver las fotos, me dice. Y ahí como que era otro abuelo. Oye, oye. Oye, Iván, me están pidiendo por interno si puedes como bajar o subir un poquito tu cámara, porque la cámara del computador, ¿sí? Eso, alejarte un poquito porque se te está cortando la... No puedo alejar, no alejo. La cabeza. No alejo, porque no tengo cómo subirla. Ya, ya. No tengo, pero tengo cómo alejar. No, pero ahí sí, ahí sí. Estoy acá en una pausada. Ay, qué rico, qué envidia, qué envidia. Siento en este minuto que tengo congelado el cerebro, el corazón. Sí, sí, sí. Tú ahí... Todos con la misma... Me encanta. Mira, Brasil, me encanta. Mira, la frana... ¿Qué habla de ti? Mira, terminó... Mira, llegamos acá el lunes. En cuatro días me leí un libro, nos vimos una serie y... Sí, no. Y él trabajaba. Federico, si no está escuchando, no le he quitado la jeringa. Trataba de relajar, pero no fue trabajo hecho. Oye, ¿qué les parece si... Sí, ¿qué les parece si entramos en materia? Tenemos hartos temas que tienen que ver con la reforma de pensiones, la teleserie con la reforma electoral, qué nos están diciendo los informes financieros de Chile, también lo que está pasando afuera con la conferencia de prensa que dio Biden ayer, donde tuvo un par de confusiones de nombre. ¿Con qué quieren partir, Iván? Mira, Fran, empezamos con el Cahuino y sacamos el FIMA. No es 100% economía, pero tiene que ver con lo de los pobres. Ah, la reforma electoral. El voto voluntario. Estamos con eso. El voto voluntario, autor obligatorio. Yo creo que no tengo que explicar mucho. Mi único comentario es que... Bueno, yo lo he dicho acá. Yo siempre creo, y los que estamos todos con este programa, Fran, Rodrigo, creemos que la política desordenada y todo es importante. El cliché de que la democracia se soluciona con más democracia, y los problemas de política se solucionan con más política. Pero quieren que el sistema político no es esto. Entonces, el comentario de tratar de meter por la ventana, porque esto fue bien chance. La Cámara de Diputados y ahora el Senado se complicó por otros temas. En la práctica... ¿El chance del voto obligatorio? Eliminar el voto obligatorio después de cuánto se van, de cuánto menos de tres años, cuatro años que tenemos. El voto obligatorio fue un gran acuerdo de todos para ser votables. Y solo para cerrar, que el hecho es claro que esto era una política antipobre, porque a los pobres se les castigaba por no votar. Sí, lo que dijo el diputado Vinter. Además, recordemos que los mismos que hoy día están echando el voto obligatorio son los que lo promovieron. Y simplemente lo que ocurrió fue que se dieron cuenta que cuando votaban más gente, esa gente votaba por alternativas distintas políticamente. Evidentemente, ellos juraban que los más pobres, que son los que normal y habitualmente no votan, los que están más fuera del sistema, los más desencantados, y que aparecen votando con el voto obligatorio por el temor a la multa, votan, al menos en las últimas elecciones, han votado o derecha o en general propuestas más populistas, etc. Por lo tanto, cuando se dan cuenta que no los favorecía, es que inventan esta cuchufleta que en la práctica tiende a eliminar la obligatoriedad del voto, porque por más obligatorio que sea en el papel, si no tiene aparejada una multa, evidentemente en la práctica no es obligatorio. Sí, a mí lo que me llama la atención es que hay, yo creo que un error de origen, bien poco estratégico por parte del gobierno, de meter otros ingredientes que requieren una discusión más a largo plazo en términos electorales, porque recordemos a la gente que nos está escuchando que esta reforma se ingresa a petición del CERVEL para que las elecciones pudiesen ser en dos días, en octubre, y se meten un montón de cuestiones como que ahora se tendría que devolver menos plata para efectos de que el voto obligatorio, en el fondo, lleva a muchísima más gente a votar, que estableció el tema de las multas, algo que fue rechazado, repuesto después en la comisión mixta, y al final se suma todo lo que tiene que ver con el voto extranjero, donde la aspiración del gobierno era de que la redacción quedara con que el voto obligatorio aplicara a los ciudadanos y no a los electores, porque recordemos que constitucionalmente hoy día los extranjeros pueden votar no siendo ciudadanos, entonces para efectos del gobierno querían que esta multa no aplicara en esos casos, y de ahí empiezan todas las teorías conspirativas en relación a los cálculos electorales que se hacen al respecto, y al final ayer se suma el debate muy poco inteligente, a mi juicio, del diputado Vinter, al ponerse a cuestionar nuevamente el voto obligatorio, a decir que es un proyecto antipobre, entonces queda como una ensalada que nadie entiende mucho cómo se va a resolver, por lo demás se va a ingresar al veto presidencial, y después tiene que pasar al tribunal constitucional, y ya vamos a estar a fin de mes donde las candidaturas van a estar inscritas, entonces todo fue un mal cálculo y una mala estrategia. Por una ensalada. Por una ensalada. Pero a mí volviendo al tema de la multitud, menciona Fran de, bueno, lo de Vinter y los que lo apoyaron y todo, y le buscan la quinta para el gato para poder justificarse, es como, mira, yo tengo muchísimos, muchísimos defectos, pero uno de los que no tengo, y yo lo puedo decir de chico, que yo siempre he sido bastante honesto conmigo mismo, hasta en las cosas más terribles, uno se tiene que mirar al espejo. Entonces digo, es como, mira, tengo un amigo que ha sido pirata toda su vida, desde un tico, siempre jugó a tres bandas con las pololas, las mujeres, las señoras, involucrado una cantidad de mentiras, siempre teniendo argumentos, que yo hasta el día de hoy le dije, o sea, cómo manejar todo este tema, vaya desde sus justificaciones, ese tema del espejo periódico, pero en una vez, y esto lo he puesto, tuvo un accidente bastante fuerte, y en el hospital vinieron su señora y su segunda administración, y una tercera administración, sus pololas, y se juntaron en el hospital, y esta señora negaba como, no es lo que tú crees, así, el argumento era tan como, bueno, ¿por qué lo saco altamente? De la analogía. Winter y compañía, ¿cómo se, claro, o sea, ¿cómo se, al final se lo justifican? Porque mucho, como dice bien, la Flaureste, fue un proyecto de ley, el original, que vino del frente a la izquierda, y que muchos de los mismos, que ahora están buscando argumentos, de sacarlos, ahora buscan un argumento, como bueno, el vocero, que quedó con la cuña, que esta era una política antipobre, no lo entiendo, no entiendo cómo, si cuando se juntan, saben que están siendo muy chanta, o se la creen. Sí. Mira, yo creo que en política hay de todo, hay de todo, pero por sobre todo, los buenos políticos, se creen sus propios cambios de opinión, para decirlo, para decirlo en términos elegantes, digamos, se los creen, y no, y viven, y viven muy tranquilos con eso. Yo voy a dar, siempre hago esta anécdota, porque la encuentro notable, hay una serie, que es la, que no es Scrimine Mind, sino que es Mind Hunters, me parece, que es la historia de cómo nace el área de, de conducta del FBI, los que empiezan a casar asesinos seriales. Sí la vi. Es medio documental la serie. Sí. Entonces, ¿son historias verídicas? Sí, o sea, verídicas, ficcionadas, pero, pero intentan hacer un recuento más o menos verídico, y basado en hechos reales, de cómo nace esta unidad especial del FBI. Muy buena serie. están, los dos detectives que han sido asignados, acompañan a una psicóloga, experta criminóloga, digamos, a entrevistar asesinos seriales, porque ellos lo que pretenden es intentar a través de, entrevistar asesinos seriales, cómo piensan, y así casarlos, digamos, en el, en el futuro. Entonces, cuando ya llevan un par, dos, tres, las primeras entrevistas, la psicóloga empieza a explicarles a ellos lo que es la, la, el cerebro, digamos, de un psicópata, eh, que el psicópata no es capaz de empatizar, que los psicópatas, en fin, todo lo que sabemos de un psicópata. Entonces, ellos, ellos comentan, oye, qué horror que haya gente así en el mundo. Entonces, ella dice, eh, pero ustedes tal vez están equivocados en algo. Si la mayoría de los psicópatas no andan matando gente, no, no, la, la, esta personalidad psicopática puede ser muy funcional. Es más, le dicen, muchos políticos son, tienen estas características, eh, muchos presidentes de Estados Unidos han tenido estas características y da ejemplo. Entonces, eh, uno de los directivos dice, no, no, es que yo no lo puedo creer, yo no puedo entender que, que, que podamos tener políticos psicópatas. Entonces, ella le dice, no, 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 está totalmente equivocado. Si la pregunta es, ¿cómo podemos tener políticos que no sean psicópatas? Porque para poder sobrevivir política hay que ser psicópatas. Oye, pero déjame, déjame, déjame hacer una aclaratoria. El diputado Vinter en particular siempre ha estado a favor del voto voluntario. Es una cuestión personal de él, ¿cachai? Y ahora viene como a reinstalar el debate a propósito de todo lo que implica reponer multa o no para el voto obligatorio. El problema es que transversalmente a nivel político se ha estado impulsando todo lo contrario para fortalecer el voto obligatorio después de un largo debate del fracaso del voto voluntario en Chile. Y lo que en términos ya documentados se sabe que es que los que votan hoy día de manera voluntaria son las clases más altas de este país. Y eso es así, es evidente de que es así. Por lo tanto, pensar de que es un voto antipobre, o sea, plantearlo en esos términos te lleva como a socavar toda una serie de análisis en función de por qué es importante hoy día hacer que las personas de todas las comunas vayan a votar algo que no estaba pasando antes. Entonces, claro, viene a un poco a ensuciar un poco el debate en el estado actual que tenemos hoy día, por lo menos el proyecto que va a buscar reponer el gobierno. Eso quería decir. Oye, y la pregunta de ustedes, que está más cerca yo que he estado con onda, una mezcla de trabajo y caipirinha, ¿el veto del gobierno se va a sustentar? ¿Tiene los votos para, o se lo van a revertir? ¿Qué es lo que se dice? No, tendría los votos sobre todo. Primero no sabemos qué va a decir exactamente el voto, el veto, no sé. ¿El veto? Sí. ¿La formación más nueva? Se va a presentar después de la semana distrital. La semana distrital es la próxima semana. Después de esa semana se tomarían, esa semana para poder estudiar bien cómo presentar el veto, y ahí se ingresaría. Contaría con los votos sobre todo porque la oposición está muy de acuerdo con el veto para poder reponer sobre todo el tema de las multas, pero tal como decía, inevitablemente va a pasar al tribunal constitucional, y eso alarga mucho más la historia, sobre todo para los tiempos del CERVEL, que podría ser contraproducente para poder aplicar esto después. Así que, bueno, a partir de la semana subsiguiente vamos a volver a tener noticias de cómo esta TLC continúa. Así que eso. Y además se ha acusado al gobierno, al Ejecutivo, porque uno puede decir esto es un problema de un grupo parlamentario, pero al Ejecutivo también se le ha acusado de ser bien diletante en esto, se ha habido harta crítica al ministro Elizalde, por por su manera. Disculpe. Ahora, yo quería comentar esto, yo voy a hacer algo parecido a lo que hizo él, así que me lo voy a disculpar, pero una vez estábamos en una comisión y él presidía esa comisión. Entonces, Álvaro, antes de darme la palabra, yo iba como representante del gremio, dice, bueno, yo quiero primero hacer una declaración de conflicto de interés, yo soy un gran amigo de Rodrigo Castillo, somos amigos de la universidad, no sé qué, y después me sacó la cresta. La cresta, la cresta. Nada. Bueno, esto va a ser parecido. con el mismo cariño, digamos. No se le ve a Álvaro Vicente. Yo no sé si... O sea, ahora apareció de repente. ...todo dando muy bien su pega, o algo pasa, porque realmente en momentos como este, en que realmente se requiere el manejo político de las expresiones, uno no lo ve. No, no, yo no sé en qué está, francamente. Es una buena pregunta, porque ahora apareció bien de repente, cuando instaló el debate de cambiar la redacción de la ley, por ciudadanos y no electores, a quienes se le aplicaron la multa, fue porque, según lo que trascendió, la prensa que estuvo ahí, fue él el que llegó a plantear este nuevo problema que no había surgido antes, y a partir de eso aparece la figura del ministro Elizalde, pero antes había estado, no había estado a cargo del tema. Así que, bueno, sí. Yo creo, yo acá estoy, yo, de algo leí de eso ayer, algunas personas que sigo, entiendo yo, corríjanme, que un diseño político para potenciar la TOA en todos estos temas. Puede ser, puede ser, tendría algún sentido, pero al mismo tiempo, hay algunas cosas en las cuales justamente uno esperaría que el otro ministro importante del área política, arrastrara marca, es decir, si hiciera cargo, si es para potenciar a la ministra TOA, dejarle a la ministra TOA los temas conflictivos, perdón, los temas más fáciles, aquellos en los que se puede lucir, y que los demás ministros del área de política asumieran esos temas que son más conflictivos y que pueden complicarla. No es lo que uno ve, uno ve que simplemente la dejan en todo. Pero es que lo que pasa es que yo, y después aquí nos metemos en el tema que aquí opino más que aporto, no sé si entro en esa categoría, pero dar el palo, todavía la ley te espera, es que yo creo que como el candidato, o sea, esto ya es una lectura totalmente mía, como si la quieren potenciar como la candidata del oficialismo a la presidencia, ella tiene que gastar el voto del medio, entonces a ella la muestran peleándose con el PC, peleándose con el frente amplio de este tema del voto negatorio y política antipobre, como que la muestran más que de la vieja conserva, buscando a ese voto con él al centro, si uno quiere ser autorreferente. Entonces, sale bien que ella se esté peleando, que ella esté en el corazón de estas peleas internas, en que ella está, entre comillas, como por el lado razonable y el sentido común de la gente, versus el populismo extremo de la coalición. Esa es mi opinión de, sí puede ser que se haya calificado como haremos sin saber, pero... Eso es general, en fin, porque yo creo que el común de los mortales no hace esa distinción tan clara, y por el contrario, lo único que ve es a una ministra que está complicada y con temas complicados, pero bueno. Oye, sí, ahí sí, hay alguien que tiene una agenda difícil, hoy día, la ministra del interior, además que después, yo no sé si todavía hay estrategias electorales de por medio, pero yo creo que ya a partir de la municipal en adelante, van a estar en un dilema importante sobre cómo estratégicamente la muestran y configuran su despliegue, ¿no?, de cara al próximo año, porque ya va a tener que aparecer algún rostro oficialista para candidatarse y hacerle el peso a la alcaldesa Matei, pero en fin. Oye, pasemos al tema de pensiones, ¿cómo vieron el panorama esta semana, después de que ya se conoció el informe técnico, de la mesa técnica de pensiones? ¿Ya hubieron algunas luces? ¿El tono más optimista de la ministra Jara? ¿Cómo lo vieron, Iván? Yo creo que sí con lo que dijimos el viernes, creo que, como hemos deshizañado desde hace un año y medio, desde que lanzamos Corea del Centro, yo creo que tenemos, estoy con lo que dijo el ministro, creo que estamos cerca, y más allá del informe del economista Santiago Valdés, que creo que fue una bomba, creo que fue una bomba, vaya si está, yo no me lo le informe, yo no me voy a poner el interés, pero que una persona de su currículum, de su sector político, y con su trayectoria funcional, no haga sacando ese informe. Y a eso se suma algo, y acá apuntamos los dos temas que yo puse en el chat de ayer, que acá yo también nos vamos a tirar otro suelo, nosotros con Rodrigo lo venimos haciendo, y la Fran lo venimos diciendo hace tiempo en este programa, y ahora las consultoras y las propias bancos de inversión están diciendo que sería una cosa negativa para Chile si no se logra un acuerdo. Tendría un impacto económico, tendría un impacto de generaría nueva, de insueltidumbre, ya hay diferentes análisis, el más cercano fue el que sacó Fitch, que lo puse en el semanal del jueves, y Fitch dice que sería un golpe al mercado de capitales, a las incertidumbres, que es hora de que se llegue a un acuerdo y que hay suficiente espacio. La RAINBEL lo dijo hace ya varios meses, yo lo publiqué en su momento, generó bastante ruido, entiendo que ese mismo informe se compartió actualizado con algunos de sus clientes, la RAINBEL también es uno de los que dice que hay suficientes elementos para lograr un acuerdo, citando a los abogados, lo óptimo a veces enemigo de lo posible, yo no creo que sería una mala... Los dos puntos, bueno, para volver, para los dos puntos que sigue siendo complicados son la división del negocio y cómo dividir la cotización adicional. Entonces, creo que la combinación de la presión política, la presión también de lo que hemos dicho, que creo que una parte importante de la derecha y del sector privado, empresariado, sigue presionando que es mejor que tomar un acuerdo con un gobierno de izquierda porque la legitimidad, y ponemos a dormir este tema por lo menos por, no sé yo, 10 años, le da suficiente ímpetu para un algún tipo de acuerdo, no sé cuál va a ser la forma final. Yo, si tuviese que entrar ahora en la sección, hablemos con un poquito de saber, o con mucho de saber, yo diría que para arrugar, el gobierno va a sacar de la propuesta dividir la industria, pero sí creo que van a llegar a un acuerdo de tipo 4-2 y con algún tipo de... Están haciendo cosas como que se den un préstamo y con ese préstamo se paga al final, bueno, hay diferentes propuestas para dividir... Pero la mesa técnica lo descartó. Si no quieren reparto, 4-2 o 3-3 o 5-1, díganme otra fórmula que sea económicamente sustentable, porque, perdón, dejé afuera, todos los informes dicen que una de las razones de llegar a un acuerdo de la reforma de pensiones es que se necesita, Chile tiene un muy buen track record de estabilidad fiscal y sea responsable y que no puede tener compromisos que no están financiados a medio y a largo plazo. Y la PGU y el... Entonces se tiene que financiar de alguna forma. Bueno, yo creo que el 4-2 o el 5-1 o el 3-3, que no lo que sea, le van a buscar una fórmula porque el tema es cómo... Claro, lo que dice la Fran, cómo tú mejoras las pensiones de las mujeres, no lo de ahora. Porque el gobierno dice, bueno, díganme otra fórmula para mejorar las pensiones ahora que no sea aumentándole el IVA y que los impuestos generales lo paguen. Sí, dos precisiones en la línea de lo que dice Iván. Hoy día los tres grandes temas que están en discusión y que provienen de la discusión de siempre y también de los expertos, tiene que ver con efectivamente los dos clásicos, dividir o no a la industria y cuando hablamos de dividir, es dividir la administración de los fondos, de la gestión de esos fondos, la recaudación, etcétera. La administración de las cuentas. Exacto. Y que el gobierno insiste en esta división aun cuando, y esto es bien relevante, no es una propuesta del comité de expertos. El comité de expertos no recomendó esta división y dio algunas explicaciones de por qué no. Y eso hace que tenga aún más sentido lo que dice Iván de que este tema lo dejen, lo voten a cambio de lo que realmente les importa, que es el destino del 6%. Además del destino del 6%, hay un elemento que había estado en la discusión, pero tal vez con menos fuerza, pero que surge con mucha más fuerza con el informe Valdés, digamos, y que tiene que ver con la licitación de un porcentaje de las carteras antiguas. Una de las cosas muy fuertes que dice Salvador Valdés, bueno, el informe que es más amplio, es que las comisiones efectivamente que están cobrando la AFP son muy altas. Y ellos calculan que haciendo esta licitación de cartera podría bajar sustancialmente el monto de comisiones totales que se pagarían al sistema. Y el tercero, que es el destino del 6%, las soluciones que se están dando del tipo autopréstamo o préstamo o lo que sea, son bien ideológicas porque al final lo que se rechace ideológicamente es un sistema de reparto en el cual no haya una propiedad propiamente, digamos, sobre los ahorros de los fondos de pensiones. Entonces, en un modelo que en la práctica podría funcionar igual que un sistema de reparto, en una parte, digamos, pero con la máscara de que esto en realidad es un préstamo a las generaciones anteriores, a las futuras generaciones, pero que esas generaciones futuras siguen siendo dueñas de sus fondos podría ser una salida ideológicamente tragable. Pero los técnicos dijeron que no. poder entregar el punto sin entregar el punto ideológico. Así que yo concuerdo con Iván en que probablemente se pueda avanzar con algún esquema de 4-2 o algo por el estilo con estas fórmulas un poco alambicadas de préstamo sin la separación de la industria y con un porcentaje menor de licitación de carteras está hablando entre el 10 y el 20%. El informe la mesa técnica de todas maneras no recomendó el tema del préstamo. No está dentro de sus recomendaciones del préstamo al Estado. Entonces ahí igual va a quedar como un nudo medio crítico porque era como la carta de la oposición para decir oye esta es la fórmula para que podamos aumentar las pensiones hoy día ya mismo una vez que se promulgue la ley. Quedando eso relativamente descartado porque sabemos que hay cosas que en el debate político se pueden volver a reponer van a tener que empezar a debatir nuevas fórmulas para llegar a ese entendimiento. Ahora otro tema interesante que me parece y creo que también lo trae el informe de Fitch que Iván citan en el semanal es que hay una ventana de oportunidad para sacar esta reforma bien acotada y que lo dijo también la ministra Jara a principios de la semana porque antes de octubre esto ya debiese estar despachado a tercer trámite a la Cámara. Ayer hablaba con el senador Gastón Saavedra del PS que uno de los dos senadores oficialistas de la Comisión de Trabajo y me decía que esa es la línea de tiempo que se tendría que seguir y que solamente es una cuestión de voluntad es una cuestión de voluntad dar el vamos a la idea de legislar la semana subsiguiente y es una cuestión de voluntad despachar a tercer trámite antes de octubre vamos a ver vamos a ver si es que esos tiempos se dan o no pero de que una cuestión de voluntad es una cuestión de voluntad teniéndome encima este informe sobre la mesa oye dos puntos y si quieren pasar por otro tema uno nosotros con Rodrigo y contigo lo dijimos en enero cuando empezamos el año que la ventana para la reforma se acababa como dije yo dije incluso fui ante agosto por el tema de las elecciones bueno se alargó y los plazos electorales pero claro yo creo que ya después del 18 de septiembre el principio de octubre se alargó la ventana y lo otro que quiero decir es que sumamos que yo lo que decimos acá que yo creo que va a haber un acuerdo le van a buscar no la forma de cuadrar el círculo creo yo que deje a una mayoría por ahí chica contento pero yo creo que en la derecha es muy fuerte que sigue todo igual pero si uno lo mira bien de afuera o sea estamos partimos con un gobierno que llegó al poder con no más AFP con una propuesta que se va a firmar creo yo ¿no? hay una chance importante es que probablemente las AFP con otro nombre van a seguir y se van a quedar con el 14% del pongámosle que sea 4-2 y no la industria tal cual tal cual es un triunfo total si no lo toman y no se dan ni cuenta tantas veces serían los tontos más grandes pero es que no lo plantean en esos términos yo creo que yo no sé si no lo ven o lo ven y lo ignoran no sé como que no no sé cómo lo están razonando en ese sentido los parlamentarios los parlamentarios o la industria yo creo que la industria la industria particularmente es bien poderosa en influir en los parlamentarios por lo tanto yo te diría que acá uno de los motivos fundamentales aparte de algunos parlamentarios muy ideologizados pero uno de los motivos fundamentales tiene que ver con que la industria creyó que post retiros y rechazo del primer proceso constituyente el triunfo había sido total definitivo y perpetuo y por lo tanto no había ningún motivo para ceder ni un milímetro lo hemos comentado acá más de un representante de ese mundo industrial ha dicho en público ni un milímetro ni un centavo nada ni un puto peso ni un puto peso a propósito a propósito de eso también estaba leyendo de que con respecto a la propuesta de licitar antiguos afiliados carteras antiguas podrían demandar a chile ante el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones las AFP mira cuando voy a hablar yo ya me ha venido abogado Rodrigo conoce este tema un montón y conoce el tema de la AFP me dicen que eso o sea me dicen que es completamente ridículo que no tendrían un caso legal porque no te están expropiando no y todo gobierno democrático o sea y se me cambian la regla de fuego yo no soy abogado pero yo me trae abogados que son además de abogados de derecha no son abogados anti AFP pero me dicen no ese argumento lo veo casi sin chance y creo y creo que un blast político yo creo que no lo haría porque lo que dicen es que se genera un potencial caso de expropiación es un total bluff ahora estos bluff a veces funcionan yo lo he visto en otras industrias también amenazas con ir al seado y bien peregrina y han sido suficientes para asustar digamos más que por la posibilidad de perder la demanda por el desprestigio por el ruido pero esto es tan importante que yo no creo que ese sea un factor y que esa amenaza pueda ser realmente ninguna de ellas además que tú tenías una cosa sorry Fran después de te tiro la pelota es que no nos olvidemos que el sistema en Chile no es las AFP son entidades privadas con fines de lucro que prestan un servicio público ¿no? y entonces si el Estado quiere meterse y regularse estas cosas o sea a veces cuando nos miramos lo mismo uno de los sistemas que a mí me gustan tiene diferencias pero que es parecido a lo que a lo que a lo que aspira Chile pero con más plata el holandés el holandés tiene un APG1 que es un país rico el APG1 más alta no sé la cifra pero es más de mil euros por mes después hay una cotización obligatoria y hay un montón de AFP pero son sin fines de lucro tiene la rentabilidad regulada como una eléctrica también o sea son por fines de lucro pero como un área gris y después hay un APB que ahí los que quieren pueden invertir plata que les sobra tienen ciertos beneficios tributarios pero pero ahí tenéis no sé si siguen exageros pero hay muchas AFP son en general son tienen como un tienen una una estructura una institucionalidad que mira no me atrevo a decir que son sin fines de lucro pero sí que son bastante reguladas ¿no? en el sentido de cuánto pueden rentar etcétera y nadie dice que Holanda es buena Venezuela Cuba ¿no? sin duda sin duda no la verdad es que el argumento se cae bastante por sí mismo y bueno ustedes saben que yo yo he sido históricamente bien crítico de esa industria creo que están mirando con corto plazismo están mirando con el mismo ¿no? y ahora visto todo eso es ahora o nunca esta es la oportunidad oye no respondí lo que dijo la Fran tu pregunta no yo creo yo hablo con Rodrigo pero yo sé lo hemos hablado Rodrigo nos conoce también bastante yo creo que una parte importante de la industria está 100% convencido de lo que lo que hacen es mejor que cualquier otra opción ¿no? ahora desde el otro punto de vista y aquí nos metemos bien en política es una industria muy poderosa que ejerce su poder de una forma muy sutil porque tú con los retiros administran el equivalente con el PIB de Chile más o menos 300 mil millones de dólares con los retiros más de la mitad del PBI todavía es poderosísima y además eso es poderosísima oye pero esto también tiene el otro contabarte que yo también y ahí si me sumo de que el Estado tenga acceso a toda esa plata yo lo he visto en los países que si no tienen que una entidad estatal que sea vulnerable a las presiones políticas esté a cargo de dos tercios del PBI de Chile también me complica a propósito del tema de la licitación del stock de afiliados en la comisión técnica no hubo consenso de que el Estado pudiese participar en esa materia porque se podría generar una especie de competencia desleal según señalaron los técnicos así que también va a ser otra pero tenemos el Banco Estado tenemos el Banco Estado el Banco Estado para mí es un gran ejemplo el Banco Estado de Chile tiene que haber ejemplos de mala institucionalidad estatal y ejemplos de buena institucionalidad estatal entonces como digo yo acá en Chile después de la dictadura se creó una posverdad de que todo lo que ha hecho estaba malo por definición como lo opuesto en Argentina que hay una posverdad de que todo lo que ha hecho se creó es malo entonces creo que la discusión ahí se ideologiza y bueno por eso tenemos un programa por el centro oye pero a propósito a propósito del tema de la posverdad y de los mitos hablemos también del informe de Julio de Géminis porque respecto al manejo de las finanzas del gobierno también hay mitos que dan vuelta todos los días oye yo quiero contar porque yo lo mandé ayer en el chat a los otros que tenemos estoy buscando acá porque lo quiero leer yo lo he dicho varias veces lo publico hace tiempo para mí por lejos los mejores informes de cualquier consultora de San Jata o Banco Inversión etcétera son los informes de los que a mí me llegan por ahí algunos privados mejores por lejos Géminis Géminis es una de las consultoras más antiguas del mercado financiero y para que sepan los que no nos leen Géminis la fundó Álvaro Bardón y ahí fue donde se escribió El ladrillo el primer borrador del plan económico de la dictadura Álvaro Bardón que histórico a tiempo que no escuchaba su nombre si quiere y estuvo metido creo que estuvo metido Immanuel Cursal padre en su momento pero bueno esta consultora hace un informe que lo distribuye originalmente en sus clientes después algunos periodistas y está muy bien escrita ¿no? los dos economistas principales es Tomás Izquierdo cada vez que aparece en la radio nosotros lo hemos entrevistado Alejandro Fernández y después tienen un sociólogo que yo le digo es el progre del grupo que se llama Guido Rocco ¿no? pero son muy buenos su informe ¿no? y dice en el de ahora ¿dónde lo tengo acá? ¿no? mira me invitaba a poner al centro Heberin dice diciendo que a pesar de todo en definitiva a los que critican critican la derecha ¿no? en definitiva no le podemos pedir a un gobierno de izquierda que desarrolle un programa de centro de derecho pro mercado pero hay que reconocer que se pasó de un programa refundacional de izquierda a un programa de corte social demócrata que ha agotado mucho el plan de reforma más desnutrido sobre la economía internamente aunque en Cámara Lenta en nuestro país se está mostrando importantes mejorías tanto en política institucional como en lo económico ¿no? y habla un poco más sobre estos temas habla de la responsabilidad fiscal que ha tenido el gobierno le ha creído por las 40 horas etcétera si esto lo hubiese escrito la Fundación Sol quizás tendría menos mérito eso te iba a decir me parece que era importante yo lo recusión sí claro o sea viniendo de Géminis que tal como tú has recordado es una consultora que está a años luz de ser gobiernista en el actual sentido digamos y que por lo tanto las palabras deben ser leídas entre líneas es decir no ha sido un desastre solo decir no ha sido un desastre ya es un aplauso cerrado y también habla de una oportunidad no me acuerdo lo pone en otro contexto pero no sé si lo tenés tú yo lo tengo uniforme frente a mí también hay una oportunidad para cerrar el tema de pensiones por lo menos por un tiempo y que hay suficientes elementos para que se logre un acuerdo que sea más bueno que malo o sea que tenga más cosas positivas que cosas negativas sí yo creo que los datos de la causa todo apunta a esa dirección por eso decía que que es una cuestión de voluntad si de aquí a octubre vemos humo blanco se están alineando los astros están alineando los astros y con eso quiero hacer el salto a lo que pasó en Francia en Inglaterra y lo que podría pasar en Estados Unidos es que si uno lo mira y también estoy haciendo un salto intelectual acá no sé si Rodrigo acaba de estar de acuerdo conmigo a la Fran es que tuvimos en Chile todo esto movimiento turista por ponerle un nombre y llegó al gobierno llegó a la moneda a este gobierno y este gobierno por estrategia o porque no le quedaba otra o porque realmente viéndolo con guitarras diferentes se está convirtiendo en un gobierno social de mono y va a terminar con todo lo que dice en Inglaterra en Inglaterra volvió también el centro volvió a tercera vía o sea el partido laborista estuvo en el desierto por catorce años porque estaba liderado por un equivalente de Podemos y llegó Stalmer hace un par de años y limpió el partido y dijo oye podemos seguir citando a Blair cuando Blair también trajo al partido laborista al poder después de como 20 años de tacherismo y dijo oye podemos seguir tirándole piedra al sistema o llegar al poder y hacer algunos cambios y lo que se llamó la gran tercera vía que fue tan denostada por la parte más progresista de la centro izquierda global o sea entonces tenemos criticaron mucho a Clinton y bueno llegó y acá llegó Stalmer que normalmente es un socialdemócrata lo lleva al poder en Francia hubo un rechazo no soy experto en política francesa pero fue un rechazo a la extrema derecha uno puede mirar los números que la extrema derecha efectivamente la extrema derecha dobló sus candidatos sus miembros en el parlamento pero comparado con todas las encuestas hubo una coalición de como oye nos vamos al centro y se puede decir que en Chile después de 5 años de muchas discusiones este gobierno va a terminar siendo un gobierno como no te digo el concertacionista pero dan el palo si no yo 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 diría que a ver si uno compara lo que ha hecho no lo que ha dicho alguna vez lo que ha hecho en la práctica este gobierno yo te diría que no está muy lejos de Bachelet 2 tal vez está más lejos de Lagos o de Frey pero de Bachelet yo creo que lo mismo lo mismo y en algunos temas por el contrario como permisología en lo económico o como tema de seguridad ha hecho cosas que ni los gobiernos de derecha se hubieran atrevido entonces efectivamente yo hablé con un ministro con un ex ministro de Piñera de los dos gobiernos de Piñera y le pregunté yo el tema de seguridad y me dijo mira esto es muy simple me dicen más de la mitad de las cosas que este gobierno ha hecho las derechas no las podrían haber hecho si esa es la cuestión oye lo hubiesen acusado lo hubiesen acusado de por mencionar algo el estado de excepción ultra extendido en la Araucanía por ejemplo que es una cuestión que si hubiese hecho otro gobierno no se hubiese permitido los términos tan extendidos en los que está ahora ahora yo quería quería aprovechar ya que hablaste de la presidenta Bachelet ayer lo comenté también pero fue bastante después de que estuvieron tirándose las mechas toda la semana en los partidos oficialistas a propósito de lo que pasó con el PC llega la presidenta Bachelet y es como que como que no sé es como es como una mamá que viene y ordena que ordena la familia ordena los hijos ordena los hijos los pone detrás de ella y todos sonriendo todos hermanos todos abrazándose súper de acuerdo y el motivo inicial el motivo principal del encuentro que tuvieron fue precisamente porque la presidenta Bachelet está muy preocupada por el avance de la ultraderecha a nivel global y está tratando de aunar criterios en el progresismo para replicar un poco lo que pasó en Francia por ejemplo donde ponerse de acuerdo es el piso mínimo para poder hacerle frente a esta cuestión donde Chile no está vacunado por lo demás entonces la presidenta Bachelet se junta y lo june y le hace cariño y como que todo parece estar mejor cuando la presidenta Bachelet aparece como que fue bien gráfica la imagen la mamá bondadosa pero firme ha funcionado mira advirtió que no fue de candidatas no, no solo quería comentar que esta reentrada de la expresidenta Bachelet también hay que interpretarlo a la luz de las encuestas que muestran que Bachelet es de las pocas figuras de centro izquierdo e izquierda que se ven más o menos competitivas entonces más allá de que ella tome o no la definición de ir a las elecciones cosa que yo dudo mucho yo la conozco si, se ha dicho que no y estoy seguro que ella no quiere no tengo duda de que ella no quiere pero ella es tan generosa que capaz que si no que a otra vaya a inmolarse digamos pero en todo caso hay un juicio de que la presencia de Bachelet es una presencia centrífuga que ordena más allá de que ella finalmente vaya a decidir o no ser candidata cosa que como digo yo dudo mucho pero es que más que el poder Fran es como la miel y las abejas o la carne y las moscas o sea Bachelet la única opción de seguir en el poder también acumula pero lo que yo digo no lo digo yo lo he leído en otras partes también en el contexto de lo que pasó en Francia y lo extrapoló lo extrapoló a lo que estaba en Chile una cosa es llegar al poder y otra cosa es bueno y que así cuando llegáis al poder porque una cosa es estar en contra bueno zafamos del extrema derecha o zafamos del extrema izquierda ¿y por qué así? porque para mí lectura es que con el actual sistema político da lo mismo que niegue el poder o sea no da lo mismo no estoy diciendo pero pero no tenéis poca pero la gobernabilidad del país todavía está en juego ningún gobierno hoy día tiene las condiciones necesarias para gobernar de manera razonablemente adecuada absolutamente sí no absolutamente y por eso también cada tanto salen esas voces de la derecha a poner paño frío de que ojo esto no es una carrera ganada y si fuese así se van a encontrar con el mismo obstruccionismo que han implementado ustedes durante este tiempo y probablemente vamos a entrar de nuevo en el ciclo vicioso del bloqueo entonces claro la gobernabilidad está mucho más agresiva en las calles bueno la gobernabilidad no está garantizada una cosa es que se clore con la bachelet que agrubine a todas las fuerzas para llegar para seguir en la moneda y otras cosas y bueno y casi cuando está ya ahí sí oye nos quedan pocos minutos hablemos de mañana aseguro que desde el punto de vista del pragmatismo político muchos te dirían bueno eso lo veremos mañana cuando tengamos el poder pero lo importante es no perderlo sí a propósito de lo mismo ya que estamos hablando de política internacional ¿cómo vieron a Biden ayer? se equivocó dos veces y fueron equivocaciones no menores porque confundió a Zelensky con Putin y a Kamala Harris con Trump entonces fue bien comentado el traspié del presidente Biden yo creo yo sé también yo solo leyendo la reacción de los medios que sigo afuera y por dechar con mi amigo gringo que está metido en política es que salvo algo milagroso él es estoy acá Rodrigo lo dijo por otro es un dead man walking o sea en materia de tiempo de que le están buscando la forma más elegante de que no sea humillante de que se cambie ¿no? yo creo que no ayer solidificó pero todo indica que Obama está ahora activamente junto con Nancy Pelosi y con otros líderes del establishment de Moore está buscando la forma para convencerlo de que no lo haga duro pero que no puede seguir ahí es el momento sería bastante histórico y segundo creo yo también mirándolo afuera y como la persona que históricamente soy tengo socialidad demócrata en Estados Unidos creo que excepto Dukakis Bush creo que siempre voté demócrata cuando viví en Estados Unidos la carta de George Clooney que más que un gran sostenedor de dijeron que Obama estuvo detrás de esa carta cuando el disco no es el hombre que yo conocí hace un año cuatro años y el New York Times sacó también una editorial mira el New York Times es un diario progresista de centro ¿no? pero se escribió una columna que es el resumen de catorce de su lo que se llama ellos tienen un panel editorial de decir por qué Biden debería dejar la reacción y otro igual de contundente pero muy bueno ayer de por qué Trump sería terrible que llegara de nuevo a la Casa Blanca ¿no? y dijo lo que dijimos nosotros hace una semana quizás no tan elegante ¿cómo puede ser que tiene la potencia indispensable todavía tenga dos tan malas opciones para liderar el país? eso es lo más terrible pensar que las únicas opciones estén entre un señor que está evidentemente senil siento mucho decirlo así pero a esta altura no dejemos de ver el elefante en la cristalería o el elefante en la habitación digamos y un un demente criminal criminal convicto o sea la verdad es que alguien que puso en juego la democracia norteamericana no olvidemos lo del Capitolio en fin ambos candidatos por motivos muy distintos muy distintos en el caso de Biden salvo alguna terquedad que uno pudiera acusarlo no es culpable de estar viejo digamos y por el contrario como él mismo ha dicho es un buen ser humano no es un buen ser humano es un mal ser humano en todos los sentidos objetivos posibles y hoy día estamos entre un señor bueno y senil y un señor malo y criminal horrible no que angustiante yo ayer me angustié yo vi la conferencia de prensa que dio Biden y fue angustiante me dio esa misma sensación de cuando ve a un abuelito subirse a una micro que se esfuerza mucho por seguir activo y tratar de hacer sus trámites solo pero evidentemente no puede y necesita ayuda para subir y bajarse me dio la misma sensación cuando lo vi responder las preguntas es angustiante terrible y solo va a ir aumentando todo todo hemos visto a familiares etcétera cuando entran en este declive y el declive no se detiene es rápido es súper rápido ¿cuántos años duró un periodo en Estados Unidos son cuatro años cuatro años más son cuatro años son dos una sola reelección mira si yo fuese no sé si ustedes bueno en pijama en pañales pero tú que eres un poquito mejor no más que yo había una serie que me encantaba era West Wing buena bueno bueno presidente entonces si este fuese un guión de West Wing te diría que yo sé que la estás tratando de convencer y ahí se quedó que entre la Michelle Obama sí lo dijimos la semana pasada la persona aun cuando las encuestas no las muestras van ganando pero por mística incluso por los por los aportantes porque uno de los grandes problemas de la carta de la carta del actor ¿cómo se llama? George Clooney George Clooney el Clooney tú eres el Clooney tú amigo no es solo que alguien famoso diga mire yo lo quiero mucho lo adoro lo admiro pero es el momento de dar un paso al costado porque usted ya no es el de antes y otra cosa es que ese señor George Clooney es uno de los grandes aportantes del partido agrupa toda la plata de Hollywood la platita entonces cuando cuando los aportantes empiezan a no apostar por el candidato en una elección como la norteamericana que además es la más cara del mundo que es extremadamente dependiente de la cantidad de plata es más todos sabemos que una de las maneras de saber quién está ganando una elección es quién está recibiendo más plata no, sí fue un relativo punto de inflexión oye, nos queda un minuto recomendaciones oye, yo hablando de plata rápido el libro que terminé fue lo mencionaba por la primera mitad me lo leí rápido y por memoria que es la biografía de Musk que es un tipo sin lugar de brillante genio único, original pero puta que es difícil que te caiga bien pero hablando de plata mira lo bueno del libro es que él trata mal a todo o sea, no solo o sea, como entonces él se lleva muy mal con Bill Gates otro millonario uno de los más ricos del mundo entonces Bill Gates quería conocerlo quería decirle como darle tips de cómo invertir su plata en temas de filantropía porque una cosa que tiene más es que él no tiene ni casa ahora recién bueno, el libro es una casa pero él toda su plata dice yo la diferencia de todos nuestros millonarios como yo tengo toda mi plata que me tiene en la empresa con los sueldos básicos y a veces estoy a puente quebran y a veces estoy en la lista de los millonarios duerme en la oficina en casa de amigos tiene 12 hijos repartidos le da la plata a sus sex mujeres y a la que está actualmente pero su único como lujo es su avión privado que viaja en diferentes entonces está con está con Gates y Gates le dice ya bueno haz que tu haz que tu tu gente tu equipo organice una reunión con el mío y él dice no, yo no tengo equipo para eso todo el cliente organiza tu agenda yo le dice pero como yo si mira uno de tu equipo que me manda un whatsapp dice que dice una cosa que mi secretaria me manda un whatsapp yo voy a responder ya bueno tal día tal hora entonces estaba enojadísimo Musk porque Bill Gates tenía una apuesta de ventas cortas ventas cortas cuando tú puestas en la bolsa de que una acción va a bajar entonces tenía una apuesta de 500 millones de dólares de que las acciones de Tesla iban a bajar y que si le salía iba a ganar mis 500 millones de dólares entonces se reúne y lo primero que le dice más es es Guantanino y Púlita sí, eso es en la cara le dice tú que tu cuenta que quieras en la boca el cambio climático y las empresas solares Guantanino te está apostando 500 millones de dólares en contra de la empresa que más se está haciendo para cambiar el tema entonces ¿por qué lo está diciendo? le dice por lo mismo que haciendo las cuentas porque si vas a pagar las platas porque si no que vas a pagar las platas le dice no, no le dice está equivocado y una hora no vas a pagar las platas entonces es muy hipócrita tú estás haciendo esta apuesta y nada porque lo pongo en toda la chucha anécdotas de millonarios ¿cómo se llama el libro? claro es una biografía ah ya en la autografía autorizada el tipo Walter Isaacson que fue un editor de la revista Time pero está muy conocido ganador del Pulitzer también escribió la biografía de Steve Jobs autorizada él vivió prácticamente casi tres años con Musk tu acceso a reuniones Musk yo seguía en todas partes andaba en el avión Rodrigo algo para cerrar mira no yo solo comentarles que terminé la serie que les comenté la semana pasada en una maratón de frío que es Firefly Lane en Netflix en español está como la danza de las luciérnagas y si bien me costó un poco agarrarla en un principio es una serie muy femenina es la historia de amistad de dos amigas ah verdad ya me acordé terminé llorando una magdalena en los últimos dos así que la voy a ver de algo emotivo los poderosos también lloran los poderosos también como dice Mariana los ricos también lloran en una serie mexicana de mi época ya recomendada la voy a ver la voy a ver oye yo solamente solamente tengo solamente tengo para decir domingo domingo fin de semana de deporte con la final de la Eurocopa con la final de la Copa América y con la final de Wimbledon así que domingo tomado por el deporte de verdad me voy a esquiar con mi familia así que espero pasarlo bien nos vamos perdón terminaste Eric rápido me queda un capítulo lo voy a terminar mañana ahí la comentamos el otro viernes ya nos vemos en una semana más que estén muy bien nos despedimos la audiencia chao chao cerramos por hoy Corea del Centro todos los viernes en el mostrador podcast el poder de la independencia chau lejos ibel chau la chau chau chau